¡Suscríbete al canal! 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 Y al final de cuentas, tienes toda la razón, es lo que muestra un poco el rey león cuando le dice, mijito, pues allá en lo lejos, tal oscuro a lo que no vamos, porque la gente allá no paga luces, chacalona. Planepantla. Planepantla. Pero aquí, mira, ves, todos esos filetes que van corriendo, son nuestros. Y ¿sabes qué? Dice, el pedo es que si te los acabas, pues ya no va a ver, mijo, hay que respetar al filete, señor filete. De aligarte las Antílopes en la Condesa. O Antílopos, güey. No sé si, si, si la hayan detendido, pero. Pero sí suele ser, y de hecho fue un plagio, ¿no? De Kimba. Kimba, no, no estoy seguro. Fue demasiado extraño, porque pues este, yo la fui a ver al cine, o sea, realmente fue genial, y dices, ah, qué chingón, todo el pedo, me cobro mis juguetes. Y sí había gente muy enorme que me decía, oye, es que es de Kimba, y yo, ¿quién chingón se es Kimba? Kimba, Kimba, no es Kimba. Fíjate que pasa una cosa curiosa. Y sí, era un león blanco. En pláticas que han tenido los productores del Rey León, ellos dicen que se inspiraron en Kimba, y dicen que es, y son muy fans del anime, ¿no? Que en esos entonces estaban pañales también junto con la animación gringa. Al final de cuentas, el Rey León también fue de las primeras películas que pegaron y fueron un boom. Y ellos dicen literalmente, es que nosotros nos basamos en Kimba para ser el Rey León, lo cual no estoy tan seguro de que sea un plagio. No, yo digo que sí es una mierda, güey. Tienen suficiente presupuesto para ser mejores pendejadas, güey. Y lo digo porque yo fui de la gente, de los pequeños niños que iba al cine. Cada medio año salió una buena película. ¿Qué tal fue el jorobado de Notre Dame? Aladín. Aladín era buenísimo, buenísimo. El jorobado, es que mira, por ejemplo en ese entonces. Porque no la entendías, hasta ahorita que la volví a ver. Y de hecho por varios youtubers que dijeron. No, no es que, acuérdate de la letra y tú. Uuuu, no mames. Fíjate que a mí la verdad, lo que pasa es que el personaje del héroe como cuasimodo, no me gusta. Definitivamente me parece patético en todo aspecto. Incluso no se queda con la chica, no tiene un crecimiento. Su respuesta es como me permitir al mundo externo, sin importar lo que piensen de mí. A mí me llegaba mucho en ese momento Karate Kid, más que el Rey León, yo creo que Karate Kid era como que la pauta de toda esta cuestión de la disciplina y se me gustaba un poquito más. Karate Kid ya tenía un año, pero pues para terminar con este, con lo que fue, ¿cómo se llama? No, cuasimodo, ¿qué carajos dijiste? ¿Cuasimodo? Sí, está. Con su modo era un pobre diablo, güey. Pues no manches, o sea, es que ¿cómo es posible? O sea, ¿hubo lección en esa maldita película? ¿Elección? Lección. Sí, sí tiene una lección. ¿Cuál es la lección? ¿No seas feo? No, no seas un pinche. ¿No seas feo? ¿No seas sacerdote? O. Exacto. ¿O no seas gitana? Porque todo el mundo te va a coger. Esa es la mejor de todas, yo creo que hay que tener cuidado, jamás Sergio. Anoten. No, por otra, por otra parte sí me gustó mucho lo que hiciste en Karate Kid, dices, no mames, ¿cómo te fue? Por favor, estabas con los Cobra, ¿no? Sí, claro, nomás los Cobra, acá de ese enorme gimnasio chingón de primera generación, y tú dices, y el señor Miyagi con sus chingos de coches, y jamás le compró equipo de entrenamiento al Daniel San. ¿Cuenta que te ponían de burro, no hay los Cobra Kids, o qué? Que me lo chingo, con disimulo. No, ya, es una broma, pero realmente este, no, qué buena película, tienes que admitirlo que a mucha gente en ese entonces, cuando, cuando, sobre todo a los, ¿cómo se dice? Cuando eres pretend, o sea, no eres ni niño, ni niño, ni este, ni adolescente. Ah, pritín, 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 de antes de adolescencia. Tú sabes a quién hablo, güey. Te le hablo, güey. Te chinga tu madre, pritín. Realmente tienes que admitirlo que este, es una onda en la que sí te hace pensar, güey, o sea, no, no, no tienes que andar viendo caricaturitas, pero por otra onda tienes que saber que, pues puedes hacerlo por ti mismo. Bueno, fíjate que en ese aspecto yo creo que uno de los grandes choques de su época con la cultura japonesa, y al final de cuentas el señor Miyagi había ido a la guerra, tocaba temas como un poquito sensibles todavía, era un personaje que estaba dolido, que era alcohólico, igual con las, naturalmente con la censura de su época. Él solo se pone mal en una ocasión, y es cuando le dice, es que yo me fui a la guerra, amigo muere, y esposa muere. Sí, yo, Daniel San, fui a la guerra, esposa morí, Iti casa. ¿Qué tal Iti, eh? Fue del 89, me gustó mucho. La verdad es que con una producción soberbia, y además una moraleja muy rara, yo creo que le apostaron mucho a lo grande. ¿Y cuál sería la gran moraleja, o sea? La gran moraleja es que no importa realmente de donde vengas, siempre tienes un rol a desempeñar. ¿Y siempre tienes una enfermedad con la que contagiar a otra persona? Claro, como debe de ser, el planeta está lleno de virus. No venga el planeta a tierra como destino turístico, porque vale verga, el mosquito con todo, la chingada, sida, dengue, zika, h1n1, pinche mosquito pasado de verga. Ah, pero, pero, pues, le fregó en ocho días después, güey, el güey llegó y estaba bien chingón. No, se enferma, güey, cuando va al bosque, güey, cuando se queda a armar su pinche, este, antena pendeja y se moje la chingada. La condición es de que, que no te pegue la gripe aquí, porque sí está bien cabrona en todo el sistema estelar. Pero no hay pedo, si tu pecho brilla, ya no lograste, vale verga. Y puedes volar en una bicicleta. Vaya huevo, y tu dedo puede ser mágico. No, pero ¿qué tal Steven Spielberg en los noventas, no manches? ¿Te acuerdas de Jurassic Park? Jurassic Park. Yo me acuerdo muy bien, o sea, era la, los noventas era la mega onda de los dinosaurios, no sé si te acuerdas. No nada más la mega onda de los dinosaurios, fue la mega onda de la ciencia ficción. Entonces, ahí fue donde todo mundo empezó como a hacer películas de ciencia ficción. Pero las de Steven Spielberg, sin duda tenían un apartado muy especial. ¿Qué otra película de ciencia ficción recuerdas que valga la pena recordar de esos momentos? Noventa era sin, sin incluir a este sujeto, Steven Spielberg, porque incluso hasta lo hacían en Animaniacs, ¿no? El sujeto barbado de lentes. Sí, pues, ¿qué tal el mundo acuático, no? ¿Te acuerdas de este sujeto, el protagonista, cómo se llama? Uno de los grandes antihéroes poco reconocidos de su época, yo creo. Además, con una característica muy rara, Siendele era muy egoísta. Realmente, ¿cómo se llamaba este? No me acuerdo muy bien, este. Lo podrías buscar tantito en lo que les doy una reseña de lo que es mundo acuático. Claro, mucho gusto. Mundo acuático se basa en realmente de que se derriten los polos y finalmente, este, pues, todo queda sumergido en el agua. El mundo es demasiado, este, ¿cómo se dice? Tropicalón. Realmente es tropicalón, o sea, está todo, un montón de calor, o sea, no hay, no hay a dónde ir. Y pocas civilizaciones, este, sobreviven en, ¿cómo se llaman estos? Portaaviones. Porque, pues, sí, los portaaviones de los ochentas y noventas ya pueden albergar hasta, creo que medio millón de personas, ¿no? O sea, bueno, no tantas, pero... El nombre es Mariner, en inglés el nombre es Mariner, de Kevin Costner, además. Ah, te estaba preguntando eso, güey, o sea, el actor es Kevin Costner, que supone que es un mutante. Realmente él no tiene ganas de ver nada, no tiene nada que ver con... La cosa es que él, todo lo que codician o lo que creen que existe en los seres humanos comunes y corrientes, pues, es un montón de tierra. Entonces, cuando él lleva tierra en su barco, la compran por un universo de dinero, porque además son pocas las plantas que existen. Y además de todo, él les dice, es que no hay una isla que les vaya a permitir vivir ahí. Yo he estado, yo he estado en donde hay tierra y esta tierra no viene de la isla. Esta tierra viene de otro lugar. Y entonces te das cuenta que la tierra viene de todas las ciudades que están bajo el agua. Y ahí es donde dices, es el gran impacto de mundo marino, ¿no? De hecho, la mayoría sí, es cuando le grita a la morra, es que aquí no estamos en tierra firme. Ah, ¿cómo no? Vente. Y bajan, ¿qué fueron? ¿20 metros? Creo que menos. No, sí es bastante. Le dice este. No se le construye una... Sí, pero pues nada más para que bajen, para que vean, o sea, esto es la tierra, mira. Sí, además es un personaje muy antipático que no cambia, porque además cuando se encariña con esta niña, que si mal no recuerdo se llama Helen. Helen, este, no, Helen es la, la, la hermana, ella es Enola, la, la niña con la que se encariña este mariner, y entonces, él no cambia, él llega y dice, soy bien vergas, tengo brancas, y voy a matar a los pinches malos. Es que no eres malo, tú nada más quieres ser malo, déjame en paz, tengo un tatuaje aquí, soy, soy la niña del destino. Soy la elegida. Ah, pero eso sí, la secuestran y, oh, ¿qué te pasa con la morra? Sí, totalmente... ¿Quién cogió mis crayolas? Sí, ya te hablando ahorita de héroes de los noventas, o entre comillas protagonistas de los noventas que eran muy antipáticos, Edward Sizerhans, yo creo que no hay ningún personaje interpretado por Johnny Depp, no hay ningún personaje que sea tan melancólico y triste como... ¡Oh, Edward, ya cortaste mi cama de agua! ¡Oh, qué triste! Deja tú esta cuestión, o sea, está interesante la idea, la premisa es buena, porque habla de un hombre que no puede comunicarse ni verbalmente, ni en cuestiones del tacto. Es un personaje que viene, además, sin ningún contacto social real. Pero es que no es de que no pueda, es que no tuvo la oportunidad. Y no la tiene, a lo largo de toda la película no la tiene, por lo tanto no puede. Te lo enseñan de que el güey, este, su padre, su creador, prácticamente, lo hubiera hecho, o sea, realmente, si hubiera vivido más, porque le enseñó cuestiones de etiqueta, el problema es de que el güey tenía manos de tijera. Sí, 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 lo cual es bastante ridículo pensando que el diseño lo hace él. Y tú dices, bueno güey, lo hiciste, ¿y por qué chingón le pusiste manos de tijera? ¿Dónde te parecía buena idea, güey? ¿No te acuerdas cuando le regaló las manos y de repente, pues, el güey se muere de la emoción? Ah, pero pues pinche mierda, güey, al final de cuentas, mijito, te dices estas manos chingonas, estás completo chingón, no, mira, te di la vida, pero aguanta el pedo, te puse aquí manos de tijera por si quieres cortar algo, no te puse un cúter, me valió verga. Lo malo es de que el güey, este, se muere en la sala, güey, en la principal, güey, ¿por qué no quedó ahí su, su, su cuerpo, güey? ¿Qué hizo con este, güey? ¿Se lo comió? ¿O qué carajos, güey? Claro que no, güey. ¿Lo enterró? ¿O qué carajos? Lo único que puede hacer Edward Sizerhans. Lo hizo, lo hizo de abono para las plantas. Exacto, es destruir, ese güey lo único que puede hacer es destruir, por eso es la paradoja más cabrona del mundo. Edward Sizerhans quiere amar. No, no, tienes manos de tijera, culero. Sirve solo para matar y destruir y cortar pelo y cortar otras cosas. Bueno, ya, y si lo ponemos en una arena así, este, romana, ¿quién ganaría? Edward Sizerhans, ¿con quién? Contra Robocop y contra Terminator. Ah, mames. ¿Quién crees que ganaría de los tres? Ustedes, este, por favor. En los comentarios nos dejan cuál es su opinión. Yo, como un hombre de razón, un hombre de criterio, les puedo decir que Edward Sizerhans no es alguien poderoso para luchar. Robocop, la neta, no lo pelaba porque, porque, pues, no mames, o sea, decía, ese güey está armado, pero, pues, es pendejón, se ve que no me va a hacer daño. Sin embargo, Terminator diría, oh, está armado, destruir, me gusta chaqueta, dame cuero, pa, a la verga, puto. Es una mamada, Terminator, es obviamente que Robocop ganaría. Claro que no, cabrón. Pinche Terminator se quita, te quita tu, tu pinche pila, a la verga, putos, con todos, y explotan a la verga todos. Si se muere Robocop, se mueren todos, güey. ¿Te has dado cuenta que Robocop es como una especie de, de alegoría a Megaman, güey? No sé si a Megaman. Mira, cuando empezó a hacer este Robocop dos o tres, que es cuando le ponen la mugreza para volar, fue cuando precisamente a Megaman le pusieron esa mamada, güey. Ajá, en vez de un pinche perro, no, le ponen dos misiles y así. Fíjate, güey, que yo siento un gusto culposo. Y se complicó más, Megaman, güey. Yo siento que tengo un gusto culposo en relación a eso, y es que me caga de risa ver la parte en la que lo desmembran, güey. No sé, güey, hace una carita, güey, sus musculitos, cómo se mueven de robot, güey. No sé, pero sí me lo invoqué. Muffins, mine, muffins, mine. Y no, no, güey, o sea, la escena es impactante, güey, la volví a ver de grande, güey. Dije, no mames, se pasan de verga con el pobre robot. No, estuvo genial la comparación de cuando uno de los malosos en la primera o en la segunda, sí, en la primera, donde caen residuos tóxicos y choca contra, o sea, en vez de volar, no, se hace mierda, este, verde. Prácticamente fue eso, o sea. Y es que al final de cuentas, acuérdate que Robocop era, era rated, o sea, no, no era apto para ningún público que no fuera excesivamente adulto. No adulto, excesivamente adulto. Claro que no, o sea, esa era la clasificación B, podían entrar los de 17. No, no, claro que no. De hecho, ahora que me acuerdo, ahora que me acuerdo una de las mejores escenas de, de, de la 2, era el morrito que estaba en los arcades con su, con sus, este, mini Uzi, ¿no? Ay, qué genial, güey, el morrito disparando y el Robocop tenía un, 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 ¿cómo se llama cuando tienes una disyuntiva así bien loca, un, 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 analógica en las máquinas, una, una paradoja? Ajá. Ajá, dices, pues, ¿qué onda? Mato al morro, pero no, porque es morro y, y, pero si está matando, ¿qué carajos pasa? Oh, error, 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 error. Y tú no mames, güey, pues, si el morro está vendiendo droga, está usando armas, ¿por qué no lo matas? Y entra mucho en una cuestión de época. Yo creo que además, entra mucho en, en toda esta, estaba muy mal visto matar un. Mmm. Increí, increíble ver cómo, cómo todo, todo mundo podía explotar, podía, o sea, prácticamente era todo eso, gritar, explotar, pum, todo se va a la mierda. Pero ahorita ya, ya no es, ya no es muy, ¿cómo se dice? Bien visto. Bien visto, este, ver a un morro con una pistola o bien morro que, que, un morro que la apunta con una pistola. Y fíjate, a mí me sorprendió mucho la muerte de Morphe, cuando muestran a él cómo muere, la verdad es que está impactante, o sea, le disparan como mil pinches balas y, haz explotar el coche también a la verga, pua, no, no, o sea, y, y también vas y pisas las cenizas, porque no quiero que quede ni verga. O sea, encontramos su zapato, mátalo chingada a su madre también. O sea, la verdad es que sí, sí era, en exceso violento, o sea, por eso. Esos güeyes sí hubieran matado a Majin Buu, güey. No, mames, sin pedos, güey, se hubieran vuelto locos con Majin Buu, güey, lo hubieran matado tantas veces, güey, hubieran recanelado tantas veces, güey. Pícoro hubiera dicho, buen trabajo. Ya ves, Gohan, no tuviste que luchar. Buen trabajo, humanos, ya ves, Gohan, aprende de esos insectos. Maldito Pícoro, me robó mis diálogos. ¿Y qué me dices, por ejemplo, ahorita que estábamos hablando de Disney, yo creo que es bueno tocar al avatar de su época, no avatar, la leyenda de Aang, sino avatar, la de los extraterrestres azules gigantes, los navis, se llamaban, si mal no recuerdo, Pocahontas. ¿Qué me dices de Pocahontas? Que la fui a ver al cine, realmente nada más te puedo decir eso, o sea, no, 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 este, no fue una gran época para mí de, pues en sí realmente esa no fue una gran época de los noventas para mí, porque mi hermana era la que iba a ir al cine. Todo lo que fue Aladín, el rey león, Pocahontas, ¿cuál fue la otra? Mulán, este, la sirenita remasterizada, bien loco. Fíjate que a mí en lo personal toda esta cuestión, incluso por ejemplo, se habla más de. Cuando mis tías rentaban Terminator y yo la podía ver así escondidas y decías, Terminator 2, no mames, como ya, va, va el güey así, pocas, pocas. Muy, muy impresionante el muchacho este de Plastiloca. No mames, sí, de, yo pensé que sí era de plastilina el güey, dices, pues sí, es que si le pones un cerillo al lado de la plastilina se derrite. Y muy bien lograda para su época, muy, muy bien lograda para su época, uno de los grandes. Sobre todo el actor, o sea, increíble y. Sí, totalmente de acuerdo, este Arnold Schwarzenegger yo creo que son de los pocos papeles que de verdad dices, bueno, fue el boom en ese entonces, ¿no? Por ejemplo, Harrison Ford, por palabra, ¿no? Algo así. Es lo que dicen, pero al final de cuentas, tú ibas a ver una película y sabías que ibas a ver a Harrison Ford, por ejemplo. Entonces decían, Harrison Ford en Indiana Jones, Harrison Ford en Star Wars. Entonces era Arnold Schwarzenegger en Conan. Espera, espera, espera. En Terminator. Pero pues eran películas de acción, películas que te entretenían así súper padre, que te tenían al borde del asiento. Ahorita, ¿qué pasa? Estamos hablando de, ¿cómo se llama? Este, el que siempre hace películas de, 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 de. Ajá. Ajá. ¿De qué? Es que no es Rod Snyder, este. Adam Sandler. Adam Sandler. Mira, prácticamente sus películas son esto, o sea, es un estúpido que no quiere ser estúpido y que al final intenta madurar, pero no lo logra. Yo creo que no es eso, yo creo que es un estúpido que disfruta siendo estúpido. Y tiene mensaje, y tiene mensaje alguna de sus películas. Sí, o sea, el mensaje es. No seas estúpido. No, 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 el mensaje es, sé tierno y las cosas se te darán. Porque no, no tiene algo de talento, no es una cuestión así increíble, simplemente sé, sé tierno, haz las cosas como quieras, pero bien, buscando el bien. Y entonces, serás feliz. Incluso Rod Snyder era un poquito mejor, él estuvo con este Estalón. Y creo que estuvo en dos o tres películas, no nada más el Demoledor o algo así. Ah, mames, tu papi el Demoledor, le hablas con respeto y te inclinas ante su presencia. No, 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 espera, espera, el juez. El juez, otro de los grandes. Sí, ahí sí, ahí sí, tú te pones en cuatro y yo aquí vengo. No, mames, no, nada que ver con el Demoledor. Claro que sí. Yo siento que el juez, a pesar de que construye una, yo soy la ley, al final de que, hágate cuentas, construye una, un universo muy interesante. Oye, espera, creo que. A mí me gusta mucho más el Demoledor. Creo que es el mismo, ¿eh? Es Estalón, mamón. Pues Dredd y el Demoledor. Oh, el Pigata lo ha descubierto. Oh, diablos, espera, va a explotar mi cabeza. Al final de cuentas, yo creo, y yo me quedo con el Demoledor por las hamburguesas de rata. No sé, no sé cómo, por qué. Sí, me acuerdo, me decían, ¿código qué es? Uno ocho siete. Uno ocho siete, homicidio, muerte, matar. Dices, no mames, güey, o sea, ¿y a poco no te gustaría así de, está un güey así bien, bien, bien emputado? Oiga, ¿qué le pasa? Y tú, chinga tu madre. Y tú, no mames, güey. ¿Por qué lo maté? Pero, por otra parte, ¿a poco no te gustaría bajar y chingarte tres hamburguesas de rata con queso, güey? Ah, la verdad es que no dudo que en esta ciudad, que es el honorífico Distrito Federal, hayamos comido en algún momento tacos o hamburguesas de rata. ¿O de humano? Ah, de humano no creo, sale más caro, la gente no la compra. ¿Cómo no? Está bien barata, güey. ¿No has visto, no has visto cuánta gente está ahí afuera, güey así? Bueno, eso es cierto, dicen que perro no come perro, pero jamás he oído lo contrario, que humano no como humano. Pues claro que sí, ¿nunca escuchaste de la sujeta que hizo tamales con su esposo? Y la gente no se quejó, de decir, póngalo en torta y deme diez para llevar. Sí, de hecho, por eso iba la gente, porque le ponían un montón de carne. Hasta los simios tienen códigos, aviéntate tu frase, este, insignia, por favor. La gente no comer carne debe. Sí, mira, no se mata simio. Simio, no mata simio. Así, comer. Bueno muchachos, yo creo que los dejamos, ya tenemos algo apretadito el tiempo. No nos alcanzó para tocar un par de temas, pero sin duda esperamos que les haya gustado. Sí, realmente, desgraciadamente, no pudimos tocar el tema de Pocahontas, que no sé qué quería mostraros nuestro compañero señor M. Yo creo que nada más quería enaltecer a su, a su ida a la de la infancia. Le dices, por eso yo creo que se va a tocar al rato en las noches pensando en Pocahontas. No, mames, era tu madre, estaba chingona, por eso. ¿Cuál quieres? No, yo quiero esa, pero soy guerrero. No, pero el otro es güero, güey. Tú te vas a la verga. El otro es güero, se queda chingón. Oye, pero el árbol que habla, la chingada, el árbol no sabe, güey, no sabe. Ve Pocahontas, ve. Yo me acuerdo mucho de eso, güey. Y estaba cabrón. Pinche árbol, poderes pasados de verga. Yo soy el sábado, se la chingada. Tú eres como el árbol ahorita que te veo. Tú eres como el papache, mamá. Tú eres como el gordo ese, güey, que llega con su pinche boina así. Soy pirata, pero tengo dinero. Ay, ay, ay. No, yo quedo atrás, yo soy como Garfio, güey. Como Garfio, güey. Me quedo nunca, jamás, güey. ¿Y pa qué chingados voy a andar peleándome por pendejadas así, güey? Totalmente de acuerdo. Chicles y bolitas, los dejamos. Una vez más esperamos que hayan disfrutado de este su programa. Noches de ron y café con el pigata y el señor marrón. Recuerden que esta es una transmisión alegórica y sobre todo surrealista. Así que no nos tengan mucha confianza. Y que disfruten de sus fines de semana, días y restos de miseria que les quieran. Por eso les deseamos una buena semana y felices fiestas patrias, muchachos. Que tengan un buen día. Y no se piquen mucho el ano. Y no se piquen mucho el ano. Y no se piquen mucho el ¡Gracias!